Lote número 84, el lote número 84 es un macho de levante, un macho de levante liviano, 120 kilos, llegó de Puerto Boyacá y la base, 4500 de base por este macho, fue pesado a las 7 y 56 de la mañana, está liviano, señores para completar el camión, el complete.